esto es como esta el tema la cosa esta que aqui me esta comentando bueno no fue ahorita buen dios de que esta teniendo problemas en su casa y que queres que haga yo? culpa mía despues digo? el mio busco va el que busca encuentra papá estas viendo la tormenta y no te encas porque lo estan echando como? porque todavía preguntas no has visto las cosas que esta pasando aqui es puro loco que problemas tiene ahi la mujer que te vas a juntar con? si solo con la ruta que anda mas fregando pero no solo conmigo ni ruta con nosotros tampoco te gustan los hombres vos tambien? si quieres tapar el sol con un dedo ya ni hasta le pones asunto por algo vale la pena que te vas a dejar con tu mujer para juntarte con la placa por ella mira la placa ni lava ni nada y tu mujer? no haces nada no haces nada es que la ruta si se ve ruta mira pues vos lo vas a poder negar mira pues de que puta te sirve ser bonita y si no haces ni mierda esa es mi pregunta porque imaginate estamos haciendo mas de algo vos sentada vos esto lo otro se ve obviamente la mujer que es pila mira como yo le dije a ese dia a la Kaylee es que quiere Kaylee usted dígame rana yo salto rana y se brayan saltee se menea uno para no se cae como es que uno cuando hasta para hablar tienes huevonería ahora no digamos para otra cosa yo digo que por los... aunque una de las cosas se... pero yo digo que por los... que me dijo tu mamá hoy en la mañana dice que... yo creo que fue ayer que dice que ella salió y dejó a la Janet cuando ella llegó la Janet hasta rapeado tenía la casa y es que tiene 7 años mi patogita y es que está tranquila así hace también vaya de mi casa brilla el piso hasta con suavité los tapeos si pero mamá aunque una de las cosas dice que no como va a mentir una señora ya grande o sea que va a estar diciendo que tu mamá mira pues es igual es igual por ejemplo si... una de mamá no miente por ejemplo si mamá dice que yo no trabajo o algo ella no va así sabe por qué te burro solo pone un ejemplo que decía mi mamá mi mamá decía toda la verdad que yo no hacía mi mamá decía la verdad que yo no... oye dejá hablarme y no lo hiciste y hoy cargas con eso a la conciencia pues si porque uno mismo ya después se depende mira uno de los días que fallaba cambiado hasta se los pagaba uno por tal de que ayudara a la mamá a chuparse iba al piso con rola mira viste me ayudaban me pagaban el día que no iba a trabajar pero por qué por burro uno que no piensa bien las cosas porque mira yo no... antes no le daba piso nada no le ayudaba en la casa solo llegaba a comer y otras cosas y vos crees que teníamos marido uno y será que mi mamá alguna vez ella mintió ella nunca mintió no se sabe que me estoy dando cuenta yo que cambiamos más delgado yo creo que hoy no le dan comida en la casa ya a la ley no aporta yo temprano no salgo no como la casa y la tarde tampoco solo llego me acuesto y me quedo solo aquí donde yo como no y al rato desayuno también a veces compro cuando yo tengo y cuando no tengo me quedo así y otra cosa que estaban diciendo estaban diciendo porque yo no estoy asegurando que dice que por eso la dejó el otro marido que porque ella no se haciaba y era muy huevona y te voy a encontrar con otro es que es diferente te voy a encontrar con otro dice en la cama así estaban diciendo yo lo dejé a él yo lo dejé a él yo lo dejé a él lleno de piojos a la vergüenza pero porque la hermana de él me los pegó yo mismo le estaba diciendo es que estaba padre de hacer videos en el tiktok que mira que cuesta comprarle un peine mire que ahí se ve ahí se ve la mujer quítaselo 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 miren vos yo andando aquí en el grupo con todos ustedes yo pelojo quito el pelo yo también y no todos tenemos piojos mira mira vas a dejar de comer bien mire 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 vení a revisarme a ver si yo tengo piojos yo pues no me voy a echar esa ese va a ser el comercio no se va a morir bien porque si no me voy a echar eso va a vender sus dos ganados y va a tener para donde comer no hay que ganar esa piojo por eso comiendo las cambios ese te va a dar de cena hasta ver la fenomena no tiene piojos y esto así porque ven sus dos ganados tiene donde comer yo no puedo matar piojos no y la otra es la mamá cuando nos fuimos a hablar con ella ella misma dijo que el marido lo dejó es que ella él no me dejó a mí yo lo dejé a él porque mucho tomás ay vos no tomás yo no no será la gran puta yo no tengo teléfono ella se hace la santa en buenas de nada si no puedo te digo para en los videos así en cámara se hace la santa sirviente le va a poner cumes dice yo ni he dicho nada tal vez no le va a poner pero a ver si ella va a poner su parte si va a poner sirviente vos no yo creo que cumes ahorita no le alcanza el dinero y teniendo dos mujeres ay dios a ver cómo se va a quedar ese pobre hombre porque usted piensa que dejando a su mujer no le va a pasar gasto ay dios le tiene que pasar por los hijos es que la mujer se da cuenta y otra cosa tal vez la mujer tal vez él no va a dejar a la mujer porque la mujer lo va a dejar a él por mañoso y aquella no va a creer él que solo con él anda si no hombre cómo vas a creer no mira pe cumes y él va a saber si sale embarazada mira pe vos dejas a tu doña porque tu doña claramente te está echando por lo que vos decís ella ley ahí en la casa lo que dijeron va que ahí jamás la van a sacar porque se va a ir por los niños si yo meto la pata lo que me han dicho que la saqué de una vez vos sabes que la fibra es permitida pero la plancha es castigada entonces como quieras ella tiene la herencia mira vos tenes mucha herencia hasta ganado tienes con ella ajá lo puedes tener mira 7 mil que sale por cada cabeza de ganado peor si van a con chavos que por 7 mil la mamá de la ruta si vos agarras un peine así y anda a la canizería cuando hablan de la flanca que tiene el piojo la delmi también igual indios estaban sacando dos cumes a mi no me estaban sacando indios estaban sacando pero había unos miraban más pa la madre muchas van a comprar una bolsa de volantum y les voy a lavar la cabeza si a mi ya me echaron veneno pero no se me quitan pero para andar chingando a los hombres y las dos cines me ha visto y estas patojas de lugares que habita la plena los cumes yo siento que tu mujer mira mira yo cuando la miro a ella yo no la miro así como quien dice toda chalata y nada de eso porque tu mujer es bonita y obviamente yo la veo a ella con con kites o las personas o baraches o chanclas o no se como le llamen ustedes acá normal en la aldea si estamos acostumbrados pues en si en si yo estando aquí en el canal fue que me acostumbré a usar zapatos porque yo siempre con kites yo igual imagínate yo que incluso el primero que empecé a venir con kites acá al canal fui yo pero yo no vengo a cada rato voy a andar agarrando carretilla a venir todos los días con kites no hombre tampoco se han dado zapatos entonces este realmente pues la mujer de cumes no tengo nada que hablar yo de ella porque mira vamos a ella la miro haciendo mas de algo esta lavando ahorita bueno entonces yo lo que le digo a cumes es de que si ella en veces esta mala o algo o que procuran curarla por tu nene porque yo la he visto a ella últimamente siempre que vamos con una gripe entonces procura hacer eso la ha llevado la ha llevado si porque tal vez se preocupa mas por la seca que por ella oye bebe a quien quiere mas a la seca o a ella mira no que lo diga ahorita que lo diga que lo diga a quien quieres y preferís mas a tu mujer o a la seca obviamente a la mamá de mis hijos la mamá de mi mujer es igual que ella si le dice a quien quieres va a querer a su novio no me va a querer a mi porque no se sabe si con cumes no se sabe si con cumes es un hombre con el que esta comprometido mira esa casaca yo no se la creo a la ruta si el asi me gusta mi mamá y como dijo ayer pues y mira estando con cumes ya es problema de ella tío ya no ve como se llama tu novio es de la juventud de ahora como se llama tu novio no se llama tu novio no se llama cristian el no se debería llamar cristian se debería llamar cornelio de veras porque juega la fuerza no va a arreglar a una mujer también hay vamos no va a arreglar a la fuerza si uno pide y la mujer le da de los dos yo no osea yo yo le digo a ella va a mirar por ejemplo si uno quiere dar un beso le pido si ella da está bien a la fuerza tampoco la voy a arreglar yo mi huevo mira pues la seca la seca está con los dos después cuando la dejan pensando no iban a saber de quien es va y de ahi para allá nosotros lo que vamos a saber es que como voy a quedar embarazada si no me he metido ni con cumes ni con cumes entonces le vuelvo a irse en el hotel oi pey lo que pasa es de que de que obviamente si ustedes dos andan o no andan pero media vez estamos grabando o estamos aquí pues ustedes saben muy bien de que grabamos de ahi para allá no se hagan para atrás ni la seca ni cumes porque de ahi para allá ya es cosa de que nosotros solo sacamos el teléfono y grabamos no si es cierto yo no me voy a enojar tampoco porque estas grabando no si es como grabas vos como estas sentado no puedo yo porque si me grabo asi no porque un camarógrafo profesional de actualidad del rango el problema que tengo es que como vio los videos y como ella tiene el teléfono lo etiquetan mucho las personas a ella como ella tiene tiktok cabal lo van a etiquetarlo en todos los videos de ayer dice te veris cumes ayer dice que le estaba ayer no se que le estaba diciendo a la Ruth dice que solo porque cumes lo vio desde la Ruth con braya abrazándose y empezó a aaaah mira pues yo llevo un día que cumes tiene problemas tiene problemas porque yo llevo de noche Si vos buscaste el problema, nosotros solo lo que hacemos es grabar. Cuando fue cambiado el domingo, cuando murió la doñita de la... Vaya, yo dije, cambiado me dijo, fui a acabar la repas de Cumes, Cumes, ahí vas a grabar si te llaman aquí, dale, le dije, pues miro, pero Cumes, ¿está Cumes? No, no está. No quiero salir, dijo Cumes, ahí lo escuché, le dije, mira Cumes, vení, le dije, ¿por qué? Por lo que acaba de pasar con cambiado vivo, ponerte vivo, le dije. Ahí salió Cumes llorando, estaba que estaban peleando. Pero no era con, más que todo, con ella, tanto, no era que era más con mi mamá. Con tu familia. Vaya, mira, pues. Porque, o sea, yo estaba platicando ahí con, así con este, Robens y Milo, ¿verdad? Y vine, yo estaba platicando, que ese, y mi mamá pensó que yo estaba haciendo una cosa mala, que andaba ahí chingando con ellos, ¿verdad? Me vine, y vine yo, le dije, ah, usted piensa que yo con la casera ando, le dije a mi mamá. Y empezó a llorar, ella, pues, se enojó conmigo. ¿Quién? Y mi mamá. Mi mamá. Porque yo le contesté así, que usted pensó que yo con la casera ando, le dije yo. Si tu mamá llegas a ver, ella sabe que vos andas con la flaca. Y teniendo la madera en la casa, se fue de mi hermano. Y por eso, como digo. El pastel y la pizza. Ajá, por la flaca, era el que saca la fronca, cabrón. La flaca, pues. Y por eso, de, cuando ando grabando aquí, pues, no ando al cien, porque ando triste, porque mi mamá, pues, está enojada conmigo. O sea, por eso. No, como pensativo. Ajá, porque. No le puede importar. Pero eso fue culpa mía, no fue culpa de mi mamá, que yo, por contestar así, un solo. Se contentó. Fue eso, sí, verdad, entonces, por eso es que ando así, no ando grabando al cien, siempre ando pensando en ella, porque a veces le digo, mamá, y vengo, no me contesta. Le digo, uno se siente así, como que, chica. Pero yo, ayer, pues, le pedí perdón, mamá, y dije de ella que me perdonara, lo que, por contestarle así, un solo, a lo brusco, porque así le contesté, verdad, porque. Hoy sé que lo que estás haciendo. Pero fue problema mía, fue, no fue problema de mujer, ni nada que ver, ella estaba afuera, ahora lo que está pasando, porque le están, también nos pidieron. Aunque sea eso, se ve un poquito que. Otra cosa es que, mira, pues, la seca no le va a apoyar en lo que la mujer le está apoyando, mira, la mujer. Dice que ella hace todo. Mira, pues, gracias a Dios, la mujer tiene buen corazón, ella en un ratito le cuida a la mamá de Cume, la nena que tiene, ella le hace su almuerzo, porque yo me he dado cuenta, y hasta la Eva ha contado también, ella le hace su almuerzo a la mamá de Cume, le da su comida. ¿Vos crees que esa mujer te va a cocinar? Así lo va a hacer, porque ella dice lo que dice la mamá, es al contrario, y es que usted igual le coseca. No, mira Pecume, sabes que es el punto acá, mira, vos, si crees que esta mujer no sale en la tarde, después de que se vaya de aquí, ay Dios, papá. Yo no tengo nada que ver si ella sale, porque yo también. Vamos, en veces, no sé, ella decimos, bueno, quedate vos Ruth, ya no vamos a hacer nada, o sea, para que se quede acá. Cuando mire, va en la moto, mira. Y no, yo la he visto también, que vamos a ir grabar. Por la tabla, mira, por la puta. El domingo, ¿para dónde le dijo a la mamá que iba? Para una vela. Y se fue para las trochas. Y se fue para las trochas. Pero ese no era mi casa. Pero mira, pero mira, fuiste. ¿Y tu mamá qué? Supuestamente la mamá ha pensado que en la vela estaba. Cuando llegaron como a las 10, dice que le dijo, ¿por qué tal luego, nena? Ese que le dijo a la mamá. Ah, porque no había mucha gente, ¿y qué dieron? Ah, dieron unos panes ahí, pero nosotros no quisimos. Yo ni hablé. Yo ni hablé. Nosotros, Álvaro me dijo. Mira, la otra vez que había dicho que a las 8 iban a salir, y nosotros ni le habían dicho nada. Ya quería quedarse. Álvaro me dijo. Por eso le dejaron ayer el hermano, porque como siempre miente él. Ajá, miente. Nosotros estábamos parado ahí, y cuando dije, ahí van los dos pisos. Yo me hago así, y cabal, mejor no me van a cachar. Yo ni la había visto, fue Álvaro. Vaya, pero cabal, ahí andaban. Él me había dicho que la fila andaba al baile, pero tú y yo le dije, o sea, yo. Lo que vos haces, vos estás soltera ahí, puedes hacer lo que vos querás. El punto está, mira Pekume, de que vas a perder tu familia, porque obviamente está más claro que el agua. Vas a perder tu familia por algo que realmente no te va a respetar como tu mujer. Creo que a tu mujer nunca la hemos visto a nosotros con un cigarro, una cerveza en la mano. O con decirte andar en la calle, así mira. Andar en la calle, bien vestida, así. Y su ropa sucia. Sí. O sea, puede ir en la calle y su ropa de él sucio, el oficio lo deja por un lado. Un viaje, va. Y es sana de casa y está en casa. Si alguna cosa pasa ahí en tu casa, solo nos avisás. Si te echan, ahí está en mi cuarto, hay que serán otros días. No, hay que intentar a ver si le da cosas. Yo le dije todavía a mi mujer, mira, que yo no era nada con ella, si querés yo le puedo hablar con ella. Si vas a creer. ¿Qué me dijo ella? No. Es una audición. No, lo que pasa es que mira, como ella ya tuvo un marido, o sea, como hijo de la Natalia un día. Como que ella pide el cuero. Ya, hombre, o sea, ya dejar el primer marido pues no se siente igual a Morelia, a todos lo dijeron. Dejar el primer marido pues no se siente, el segundo pues ya normal. El primero sí se siente. El segundo ya, no pierda el tercero. No pierda el cuero. Bien, muchachos. Es igual cuando uno deja a la mujer el primer marido. El primer marido se siente. Usted porque realmente... Ya la segunda pucha que se va y se va y no se siente tal. Cuando uno deja a la primera mujer ahí, tío. Va, entonces, comer, ahí estamos, te va a mojar ahí tranquilo con la seca, porque yo miro que... Tranquila. Ahí va. Ah, porque yo trabajé ahí. Ah, porque yo trabajé ahí.